De acuerdo con ChatGPT, estos son los 10 trabajos que no podrán ser sustituidos por la inteligencia artificial. Profesores y educadores, la enseñanza requiere habilidades interpersonales, empatía y adaptabilidad que son difíciles de reemplazar por completo con la inteligencia artificial. Psicólogos y terapeutas, la empatía y comprensión emocional son elementos clave en estos trabajos. Y aunque la inteligencia artificial puede ayudar en algunas tareas, la terapia humana sigue siendo fundamental. Profesionales de la salud, médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud brindan atención médica personalizada, diagnóstico y tratamiento que requieren evaluación individual y juicio clínico. Artistas y creativos, la creatividad y la expresión artística son habilidades humanas únicas que son difíciles de automatizar por completo. Trabajadores sociales, estos profesionales se dedican a ayudar a las personas en situaciones difíciles y complejas y su trabajo implica una comprensión profunda de las emociones y necesidades humanas. Emprendedores y empresarios, la innovación, la toma de decisiones estratégicas y la visión a largo plazo son habilidades humanas que seguirán siendo esenciales en el mundo de los negocios. Científicos e investigadores, el descubrimiento científico y la investigación requieren creatividad, pensamiento crítico y adaptabilidad que son difíciles de automatizar. Abogados y juristas, la ley implica un razonamiento complejo, interpretación y negociación que, aunque la inteligencia artificial puede ayudar en ciertas tareas legales, aún se necesitan habilidades humanas para tomar decisiones éticas y comprender el contexto social. Trabajadores manuales especializados, profesiones como carpinteros, plomeros y electricistas requieren habilidades técnicas específicas y adaptabilidad en diferentes situaciones, lo que los hace menos propensos a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Profesionales del servicio al cliente, aunque la inteligencia artificial puede ayudar en algunas interacciones, las habilidades de comunicación y resolución de problemas de los profesionales del servicio al cliente siguen siendo fundamentales para brindar un excelente servicio y construir relaciones sólidas con los clientes. Como te pudiste dar cuenta, las profesiones anteriormente señaladas tienen que ver con destrezas tales como la sensibilidad, creatividad, solidaridad y demás valores y sentimientos humanos que, por más innovadoras que sean, las tecnologías no pueden igualar.